Aquí estamos y aquí seguimos. Los miércoles, mitad de la semana, miércoles 17 de abril, se nos está yendo este año volando. ¿Qué año es? 2024. ¿Después de quién? Después de Yeshua, después de Cristo. Buena vibra, mil bendiciones, mucha luz. Namaste. Miren, bueno, ya estamos a niveles de corintellado. Ya esto es una novela, ya esto es una novela. La dama y el alacrán, así estoy bautizando esta nueva etapa de la política venezolana. Ya vamos a entrarle duro. Este programa va a estar de nivel. Estamos saliendo por factores de poder. Suscríbanse, activen campanitas, notificaciones, los que quieran publicidad. Aquí está Roberto Carlos 14, Gmail punto com en mi programa de primera mano. Mi canal de YouTube, Justicia Radical Patriota. Vayan y se suscriben. El Instagram y el Twitter, Roberto Carlos 14. El canal de Telegram, canal del periodista, Roberto Carlos Olivares. Sumamente importante que se suscriban a mis redes sociales. Hace, ¿qué? Dos días. El lunes. Hoy es miércoles. El lunes hice un programa fuera de serie con cero silencio. Alberto Peros. Un programa de geopolítica, relaciones internacionales. Nos enfocamos en la situación del ataque de la teocracia maldita de Irán a Israel, a nuestros hermanos hebreos. Igualmente hablamos sobre la situación de Donald Trump, la situación del juicio político que ya inició. Así que les recomiendo que vayan a mis redes sociales y vean ese programazo con cero silencio Alberto Peros. Geopolítica y relaciones internacionales. Bueno, repito, ya estamos a niveles de verdad de corintellado. Esto que está sucediendo en las últimas 48 horas con Rosales, María Corina, la plataforma punitaria. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, se contradicen entre ellos. Miren, de verdad que qué situación tan caótica, tan triste, tan... Bueno, como digo yo, ¿no? En Venezuela la realidad supera la ficción. Definitivamente en Venezuela la realidad supera la ficción. Parece mentira que después de 25 años, un cuarto de siglo, ya vamos por esto. Repito que parece una novela y de las malas, de las novelas malas. Por eso le puse La dama y el alacrán. Vamos a empezar. Quiero empezar con esto. Fíjense esto que voy a colocar. Hay muchos tuits que ahorita voy a ir colocando y leyendo, pero... No, sí, vamos a hacer primero lo de los tuits. Vamos a hacer primero lo de los tuits. Ok, entonces, vamos. La dama y el alacrán. Empezamos. Vamos a ver por aquí. La reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales no se dio por falta de acuerdo sobre la manera en que iba a ser llevada. María Corina dijo que deseaba reunirse con Rosales junto a los miembros de la plataforma unitaria, mientras que Rosales deseaba reunirse con María Corina a solas. Un nuevo tiempo informó extraoficialmente que su partido no fue invitado al encuentro de la plataforma unitaria. No les informaron sobre la reunión de los factores de oposición que se llevó a cabo el jueves, donde los dirigentes ratificaron su apoyo a María Corina y Corina Lloris. María Corina Machado solicita una reunión de la plataforma opositora, incluido Manuel Rosales, para tantear opciones en Venezuela. La plataforma unitaria se declaró en reunión permanente e invitó a Gerardo Blay, Manuel Rosales y María Corina a unirlas para alcanzar una candidatura y acuertar el senso en la venezolana. Queremos pedirle al pueblo de Venezuela que nos acompañe en nuestras exigencias y esfuerzos para materializar la victoria electoral del próximo 28 de julio. Plataforma unitaria se declara en reunión permanente e invita a Gerardo Blay, Rosales y Machado a las sesiones de trabajo. En atención a lo antes expuesto, hemos decidido invitar en las próximas horas a distintas sesiones de trabajo al seno de la plataforma, al doctor Gerardo Blay, así como también al gobernador Manuel Rosales y a la líder, a la líder María Corina Machado. Manuel Rosales reitera que sin el apoyo de la plataforma unitaria no será candidato presidencial o buscan otro candidato o me apoyan a mí, dice el Alacrán Mayor. Yo aún no lo puedo creer. María Corina Machado rechaza declaración de Manuel Rosales tras señalamientos de planes violentos. Un nuevo tiempo niega que Rosales haya vinculado a María Corina con planes violentos. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto. ¿Qué dice por aquí el Alacráncito? Estalin González, mano derecha de Rosales. El escenario real hoy es que el candidato es Rosales, dice el Alacráncito menor. Y por aquí Juan Requenses, yo votaría encantado por Manuel Rosales. Ambos dos, ¿verdad? De esa camada, de esa generación de los supuestos estudiantes que iban a liberar a Venezuela, que eran patriotas, incorruptibles, incólumes, y terminaron siendo peor. Que sus papás alacranes, estos alacrancitos, el requense y el Stalin González, por ahí están todos los otros, el Pizarro, el Freddy Guevara, el Ricardo Sánchez, puras basuras, puras basuras. Son estiércol, más nada. Y por acá no faltaba este, por supuesto, otro Alacrán. Enrique Márquez se reunirá con la plataforma unitaria. Mi nombre está disponible para ser el candidato de la coalición. Nahuara, como dicen los hermanos barquisimetanos. Mejor vamos a decir, qué molleja, primo, como decimos nosotros los maracuchos. Esta vaina se la llevó el demonio. Díganme ustedes si yo tengo o no tengo razón. Y ahora vamos a poner los videos para que gocen todavía más. Vamos a poner los videos de la novela de la dama y el Alacrán. Vamos a poner los videos, pero primero vamos a colocar esto. Vamos a colocar esto. Ja, ja, ja. Como no, nos vemos cuando sea necesario. Queda poco tiempo. Como no, no para contemplarnos, ni para echarnos cuentos, ni chistes, sino para hablar de la tragedia que vive Venezuela. ¿Cómo salimos de esta tragedia? No, mira, yo no dije eso. Mira, por lo más sagrado, que yo vine a Caracas dos días antes de esa decisión y no me pasaba por aquí, que yo voy a ser candidato. Lo que pasa es que esa noche yo tenía dos opciones. Yo ponía a otro dirigente que iba a parecer como que era una maniobra mía para ahí avanzar en un proceso electoral que al final iba a terminar en nada, sino solamente en valorar y garantizar la ruta a Maduro, o me la jugaba completa. Y yo soy hombre muy claro, me la juego cuando tengo que jugar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! De Alacrán transmutó a sapo el Manuel Rosales. ¿Qué tal de Alacrán transmutó a sapo? ¡Qué vaina tan, pero tan extraña! Todo lo que sucede en Venezuela. El Alacrán mayor que está transmutando de Alacrán a sapo y viceversa. Pa'lante y pa'atrás, pa'atrás y pa'lante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tristeza! Que después de un cuarto de siglo, veinticinco años, estemos en esta. Miren lo que vamos a hacer. Voy a compartir pantalla. Y voy a colocar varios videos. De un minuto, un minuto y medio, como cuatro videos. De Manuel Rosales. Este Alacrán mayor traidor. Que en mala hora está ya liderando mi estado Zulia. Y vamos a escuchar varios de los videos donde él habla. Vamos a empezar con este por aquí. Esto es Polianalítica. Este Polianalítica es una página de chavistas, de mercenarios comunicacionales. Pero es una de las pocas que he encontrado que de verdad ponen muchísimo contenido. Sobre todo videoclips, que son los que utilizo mucho en mis programas. Pero ya saben, Polianalítica es de chavistas y mercenarios comunicacionales. Vamos con el primer videoclip de Manuel Rosales. El Alacrán mayor. Que, repito, está transmutando ahora de Alacrán a sapo. La petroquímica. Y la gente le dice a uno, vamos a votar. Vamos a votar. Queremos votar para cambiar esta tragedia que vive Venezuela. Eso hay que respetarlo mucho. Uno ve a los jóvenes haciendo cola. A cualquier hora. Y eso te inspira. Es lo que tenemos que respetar. Al día de hoy, a 104 días de las elecciones. Yo creo que lo que está en discusión no son nombres. Lo que está en discusión es el futuro de Venezuela. No es Manuel Rosales, María Corina, Pedro Pérez, Julano de Tarno. Yo creo que o nos decidimos a marcar la ruta electoral para que Venezuela cambie a través del instrumento más poderoso que tienen los venezolanos, que es el voto. O me temo que pudiera surgir una nube negra en cuanto a lo que es la abstención. Yo tengo, intuyo, que pareciera, ojalá no sea así, que haya una conspiración para llevarnos otra vez a la abstención. A la nada. Y yo estoy de los que militan en la idea de que tenemos que votar. Tenemos que participar en las próximas elecciones. Yo he dicho. Vamos con otro. Vamos con otro videoclip de este alacrán mayor que se la tira de mosquita muerta. Mira, la campaña que me hicieron a mí. Descomunal, bárbara. Después que yo salvé la ruta electoral, lo que hice fue salvar la ruta electoral. Salvar las tarjetas y me llamaron traidor, vendido, candidato de Maduro, no sé qué más. Y me hicieron una campaña descomunal. Como que no entienden que uno tiene familia, tiene amigos, tiene hijos. De lo peor. Este, vergonzosa. Yo digo, si ese esfuerzo, ese dinero que gastan en esas campañas, lo empleasen, por ejemplo, una campaña parecida para presionar al gobierno para que amplíen el laxo de inscripción de los no agotantes. O del cambio de residencia de la gente. Sería formidable. O para atacar a Maduro. Pero va a ser contra Manuel Rosales porque lo que hice fue salvar la ruta electoral. Hoy no estuviéramos hablando de nada. Me dijeron de todo. Todavía hay vestigios de esa campaña. Ruín. Ahora, ahí está involucrada gente que deberían ser llamadas a su atención. Porque fue una barbaridad. Entonces yo digo, y te comentaba, que hay una gran confusión. Si yo soy un ser. Fíjense. Fíjense el nivel, ¿no? El nivel de Rosales, ¿no? Que él dice que hay gente ruin, que le tienen montada una campaña, que le están deshaciendo su reputación. Que hay que llamarle la atención a esas personas que están hablando mal de él. Ah, el traidor este. Por cierto, además de que me tienes bloqueado en las redes sociales, hay que recordar que tú zapiaste al teniente Eduardo Figueroa. Lo zapiaste allá en Panamá cuando el teniente y tú tenían una amistad personal. zapo a la gran mayor Manuel Rosales. Lo zapiaste y esa fue una de las condiciones que te habían dado para precisamente regresar a Venezuela y montar aquel show de que regresabas del exilio, te metieron preso, que no sé qué cosa y te la pasabas, era con prostitutas y bebiendo, perdón, alcoholizado con Timoteo Zambrano allá en Caracas, en un apartamento. Todo eso yo lo hice público en su momento. A la gran mayor desgraciado que, repito, estás tramutando de a la gran a sapo y viceversa, pero hay que recordarlo. Zapiaste al teniente Eduardo Figueroa que de manera ilegal, violentando tratados internacionales, el expresidente de Panamá, amigo íntimo de Nicolás Maduro, el genocida mastodonte colombiano-venezolano, lo regresaron de manera ilegal a Venezuela, al teniente Eduardo Figueroa, que a veces aquí, en esta plataforma, Factores de Poder, participa en algunos videos. Así que no nos olvidemos, vamos a colocar otro de los videoclips de este ser despreciable que tiene Parkinson y se lo tienen controlado y desde hace tres años yo dije que iba a ser el candidato de Maduro. Ahora bien, yo le dije, ahí está la candidatura y están las tarjetas. Hay dos caminos, o buscan a otro candidato o me apoyan a mí, pero yo sin el apoyo de la plataforma unitaria no voy a ser candidato. No voy a ser candidato y quiero reiterarlo. No voy a ser candidato porque yo no ando desesperado por ser candidato. Ni vine a quitarle el puesto a nadie, ni vine desesperado de Maracaibo a colocarme la cachucha de candidato presidencial, no sé yo. Pero usted tiene esa aspiración porque fíjese que este mismo mes de marzo usted hizo un cambio en su gabinete, allá en el Zulia, y colocó a Juan Barbosa como su nuevo secretario de gobierno. Y usted dijo que no podía seguir adelante atendiendo al Zulia como lo viene haciendo porque tenía que atender a Venezuela. Palabras más, palabras menos. No, yo lo dije, mira. Pero entonces usted sí estaba pensando en eso. No, no, mira, yo no dije eso. Mira, por lo más sagrado que yo vine a Maraca dos días antes de esa decisión y no me pasaba por aquí que yo podía estar candidato. Lo que pasa es que esa noche yo tenía dos opciones. Yo ponía a otro dirigente que iba a aparecer como que era una maniobra mía para avanzar en un proceso electoral que al final iba a terminar en nada, sino solamente en valorar y garantizar la ruta a Maduro o me la jugaba o me la jugaba completa y yo soy un hombre muy claro. Me la juego cuando tengo que jugar. Soy reservado, no me gusta agredir, pero yo siempre he dicho que uno tiene que cargar una espada envainada porque hay días en que tiene que sacar la espada. Qué despreciable, ah, embustero, traidor. Despreciable, embustero y traidor. Vamos con otro. ¿Usted no se negó? No, no, jamás. Yo no me niego a conversar con él. Mira, converso con María Corina, con la plataforma militar, con quien sea, a la hora que quiera y donde quiera. No tengo nada que esconder. No tengo cartas debajo de la mano. Mi única propuesta es clara. Vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro, con quien me voy a reunir para que se produzca un cambio. Siendo candidato, no voy a ayudar. Entiendo, entiendo. Para que se produzca un cambio de gobierno sin conflicto. Esa es la verdad. Ahora bien, empezó una campaña por las redes, por todas partes, exhortándome a mí a que fuera de la reunión. Me pareció una manipulación tan fea, tan desagradable. Cuando eso era mentira, todo, y después ayer lo ratificó Omar Barbosa. Nunca se había pactado en esa reunión. Es una manera no de buscar acuerdos, sino de crear más problemas y conflictos. O sea, ¿usted cree que cuando María Corina ayer lo emplaza a usted a través de una entrevista que dio a comparecer con ella en una reunión, usted no ve bien este llamado que le hace a ella? Si ella lo hace de buena fe, yo lo asumo. ¿Cómo no? Nos vemos cuando sea necesario. Queda poco tiempo. ¿Cómo no? No para contemplarnos, ni para echar los cuentos, ni chistes, sino para hablar de la tragedia que vive Venezuela y cómo salimos de esta tragedia. Bueno, yo creo que eso es más que suficiente, ¿no? Para darnos una idea del nivel de este traidor. Vamos a colocar otra vez por aquí estas imágenes. Mírenlo aquí con el mastodonte genocida de Nicolás Maduro, ¿ah? Por allá también en la vereda del lago cuando estaban celebrando la batalla naval del lago. Aquí en Miraflores otra vez, de nuevo, que parece de verdad hasta más de allá que de acá. Se está secando, la maldad lo está secando. Al candidato de Maduro desde el 2021. Desde el 2021 lo dije. Miren eso. La maldad, Dios mío. Pero bueno, aquí está. Es el consentido, el consentido del mastodonte genocida colombiano de Nicolás Maduro. Ahí está el bebé, el bebé más feo que ha existido en la historia de la humanidad. traidor consumado, sapo y alacrán, alacrán y sapo. Vamos ahora con uno de los videos de María Corina. Vamos con esto. Yo le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme como efectivamente lo han planteado varios representantes de él y de otros partidos y he pedido que en esta oportunidad sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la plataforma unitaria. Y la razón es muy clara. Esto no se trata de dos personas, dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se pueda hacer de espaldas al país en cuartos cerrados. No, señor. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante que ha habido en las últimas décadas en Venezuela que representó un mandato para todos los que participamos en ellas. Un acuerdo institucional y político que suscribieron todos los partidos de la plataforma unitaria con el apoyo de la comunidad internacional y con el aval de casi tres millones de venezolanos que participaron el 22 de octubre. De modo que esto no se puede borrar de un plumazo y descartar como si no hubiera ocurrido como pretendió hacer el régimen con su sentencia que era infame del 24 de octubre donde dijo que las primarias no habían pasado. Las primarias sí ocurrieron y por lo tanto yo insisto que esa reunión debe tener lugar a la mayor brevedad. Yo he dicho que yo estoy dispuesta a participar junto con los partidos de la plataforma unitaria que también han afirmado estar dispuestos a ello. De modo que yo exhorto a que efectivamente el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país como Venezuela se merece en estas horas. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? Rosales no involucró directamente a María Corina cuando él dijo que hay sectores que las rodean y personas muy cercanas que las rodean que creen en la abstención y que creen en la vía violenta. Pero él no mencionó directamente a María Corina lo cual es irrelevante porque lo hizo con toda la intencionalidad del caso detuvieron al periodista y activista Carlos Carlos Rojas y están obviamente involucrando directamente a María Corina y al supuesto magnicidio del 24 o 25 de marzo por allá cuando estaba Maduro el mastodonte genocida montado en una tarima concilia que también detuvieron a unos tipos que resultaron siendo en realidad el PCV y que además eran mano derecha del mocho cabello allá en el señal del hermano de Diosdado el mión del Furrial entonces montan sus joyas muy mal hechas se le descubre todo pero bueno ellos controlan absolutamente todo el país incluyendo a los traidores alacranes de supuesta oposición y al candidato que es Rosales y va a ser Rosales porque así lo quieren ellos y eso está hablado desde el 2021 cuando yo lo hice público entonces él sí dijo que los que rodean a María Corina y que personas muy cercanas quieren abstención y creen en una vía violenta sí lo dijo o sea ahora dice que no que para acá que lo tergiversaron y creo que lo puse aquí no lo voy a volver a colocar por acá cuando María Corina dijo yo aún no lo puedo creer María Corina Machado rechaza declaración de Rosales tras señalamientos de planes violentos y por aquí UNT niega que Rosales haya vinculado a María Corina Machado con planes violentos sus declaraciones fueron sacadas de contexto no no fueron sacadas de contexto nada absolutamente nada por ahí 20 Venezuela también sacó un comunicado no vamos a leer el comunicado de 20 Venezuela desde 20 Venezuela manifestamos nuestro absoluto rechazo a las declaraciones de gobernador Rosales de este martes 16 de abril en las que califica a miembros de nuestro equipo como gente que no creen la ruta electoral y creen en la abstención y la violencia nos resulta muy lamentable y peligroso que el dirigente de un nuevo tiempo recurra a los mismos argumentos del régimen para señalar a miembros de nuestro partido cuando precisamente por defender la ruta electoral hoy tenemos secuestrados a cuatro jefes de campaña así como al coordinador nacional de organización de campaña y a la jefa de alianzas políticas y perseguidos y asilados en una embajada a cinco integrantes de nuestro comando nacional así como a muchos otros compañeros asediados y amenazados los falsos señalamientos del gobernador Rosales son los mismos que utiliza el fiscal de Nicolás Maduro Tarek William Saab para remeter contra nuestros líderes y afiliados y ponen en aún más riesgo nuestro trabajo de campaña nuestra candidata María Corina Machado y cada uno de los que somos parte de 20 Venezuela hemos insistido y demostrado incansablemente que nuestra ruta es electoral y que nuestro foco está en organizar el movimiento ciudadano más poderoso que ha existido en nuestro país no sólo para participar en las elecciones del 28 de julio sino para ganarlas insistimos nuestras rutas electorales por eso ganamos con 93% de respaldo en las primarias del 22 de octubre del 2023 por eso le exigimos al gobernador Rosales responsabilidad y seriedad y que se retracte de dichas afirmaciones es hora de demostrar menos coincidencias con Maduro y más coincidencia y sobre todo respeto con el acuerdo de Barbados y las decisiones tomadas junto a las fuerzas democráticas de la plataforma unitaria una vez más manifestamos nuestra disposición a dialogar para llegar a un acuerdo que le garantice a Venezuela una opción real de cambio y que nos permita avanzar a la victoria electoral y a la transición que tanto esperan nuestros ciudadanos Caracas 16 de abril del 2024 lamentablemente no hay salida electoral lamentablemente sabemos que Rosales es ficha de la tiranía genocida lamentablemente sabemos que María Corina o está siendo muy ingenua o no sé qué es lo que pasa cuando sigue asegurando que ella va a ser la candidata o será Corina Lloris y ya le queda dos días oye 17 de abril miércoles dos días y pico ya el 20 este viernes se cierra en el CNE la opción de poder ya sea poner otro candidato de última hora o utilizar a los candidatos que ya están ahí en caso de querer reemplazarlos en caso de querer reemplazarlos de manera tal que ya en menos de 72 horas viene otro final entre comillas de lo de María Corina porque qué va a hacer en esta menos de 72 horas o aceptar a Rosales como candidato o van a dejar a quien a uno que nadie conoce a ese señor que pusieron como tapa que ni ni el nombre me interesa en realidad lo cierto es que es una novela total repito la novela de la dama y el alacrán eso es lo que está sucediendo miren esta declaración es de María Corina aún no lo puedo creer yo tuve que traer porque pensaba que era falso yo no salgo en el sombro en la coincidencia del planteamiento del día de hoy de Tarekudian Saad y del gobierno de Venezuela y en la práctica esto tiene consecuencias porque tenemos gente presa la dama y el alacrán no hay de otra en esa estamos así está Venezuela qué tristeza repito que en nuestra secuestrada patria mancillada violentada patria secuestrada desde el punto de vista geopolítico y geostratégico por mafias nacionales e internacionales la realidad supera la ficción en Venezuela la realidad supera la ficción bueno yo creo que con este tema lo podemos dejar hasta aquí quiero ahora colocarles unos videos sumamente llamativos e interesantes porque hay un trasfondo en todos esos videos hay un trasfondo recuerden que ellos no hacen nada de gratis recuerden que ellos están llevando a María Corina al punto de que o se va de Venezuela para un exilio forzoso o le van a decir te quedan 72 horas y vas presa ya tenemos la boleta de aprehensión ok esa es la estrategia de los cubanos no quieren a María Corina en Venezuela les molesta María Corina en Venezuela porque todavía hay un sector importante de la población que cree en ella y cree en una salida electoral además que ellos no saben si María Corina de pronto se atreve a llamar perdón al pueblo venezolano a los ciudadanos a la calle aunque ella tenga todo en contra y también lamentablemente nosotros los ciudadanos venezolanos tenemos todo en contra así que bueno vamos a ver voy con el primer video de el mastodonte de genocida de Nicolás Maduro escuchen directamente dirigir todas estas investigaciones con un grupo de excelentes investigadores de Venezuela yo le agradezco a la Policía Nacional Anticorrupción al DGCIN y al SEBIN por los excelentes profesionales que tiene que sirvió hacer el seguimiento de todos los pasos todos los pasos Venezuela tiene profesionales de primer orden de primer orden y fue brutal el primero fue muy doloroso para mí yo me enfermé físicamente me enfermé nadie se dio cuenta porque yo sigo para adelante pero fueron unas puñaladas inesperadas totalmente inesperadas y yo llevé esta investigación conjuntamente con una institución que en Venezuela ha ido adquiriendo los niveles más altos yo diría que de América Latina y del mundo que es el Ministerio Público el fiscal es un hombre valiente muy valiente muy intuitivo intuitivo las huele las ve y de resolver crímenes que duraron años el crimen contra este muchacho cancerbero ¿verdad? ¿qué tal? fíjense que él ahí dice que yo él dice yo dirigí personalmente las investigaciones y alaba le echa flores a la Digicim al Sevin a la policía anticorrupción que hace los shows deteniendo ahora a la gente bueno ellos se la pasan hablando que en Venezuela hay separación de poderes y cómo es que el ejecutivo supuestamente no es el presidente de Venezuela sabemos que es un tirano genocida ilegal y además es colombiano que desde el 2012 creo 2012 o 2013 hay vacío de poder supuestamente en Venezuela ay cómo es que el ejecutivo está dirigiendo entonces a la fiscalía y a la Digicim y al Sevin y a la policía anticorrupción porque él dice yo lo dirigí personalmente también dice fue doloroso y me enfermé la traición de Tarek el examen que si estuvo enfermo y tuvo cáncer tuvo cáncer porque eso yo lo hice público y por cierto hace poco lo confirmó la ZAPA la ZAPA cooperante una de las amigas de Silvia y Maduro que se fue de Venezuela que tuvo cáncer creo que me dijo que fue cáncer en los intestinos creo que usó esa palabra y lo curaron y está bien está bien ya no tiene cáncer entonces si se enfermó y fue verdad puñalada inesperada dice el malnacido este y alaba alaba al ministerio público de la tareca de la poetisa de la roboilusión de la agresiva de la tareca y dice que es intuitivo es valiente que huele las cosas que las ve y las huele imagínese el nivel de esta gentusa que nos ha secuestrado la patria no es suficiente con que sean genocidas asesinos terroristas narcocriminales es que no saben ni montar una olla no saben ni montar un show no saben actuar marginales orilleros este malnacido de Nicolás Maduro me recordó a cuando Chávez decía que este que hizo también de fiscal un tiempo Isaías Rodríguez que a los testigos en los ojos podía leerle los ojos a los testigos decía Chávez par de excrementos este Chávez y Maduro que tristeza de verdad vamos con otro de los videos nuevas capturas nuevas revelaciones yo podría decir que si hace un año que dimos los primeros golpes del 1 al 10 llegamos a 3 ahorita hemos avanzado hasta 7, 8 a nivel del descubrimiento con pruebas testimonio irreputable de la responsabilidad de los más altos jerarcas que hemos capturado y que están presos y que deben ser castigados con las máximas penas que establece el código ahí están las focas los borregos las focas y los borregos aplaudiéndole él dice nuevas capturas no dice capturas el infeliz dice capturas hay que nuevas capturas de altos jerarcas y las máximas penas del código orgánico procesal penal de Venezuela ahí yo le coloco a su compinche con los ojitos del satánico de Chávez a Tarek el Aysami otro show más cuánto vale el show qué lástima que tanta gente se crea esa ópera bufa y barata ese teatro que en realidad los que sabemos cómo se date el cobre entendemos que todo es mentira narrativa falsa entonces él dice nuevas capturas y ahora quieren imponer y que la pena máxima en Venezuela que yo creo que eso va a ser cuchillo para su propia garganta ellos dicen que quieren imponer la cadena perpetua en Venezuela para corrupción y otros crímenes bueno si se da el milagro y liberamos Venezuela cuchillo para su propia garganta andan desatados no no hay contrapesos hacen lo que les da la gana hacen lo que les da la gana miren este otro hace un año marzo sería marzo abril y las investigaciones continuaron se recuperó parte de los yermos del patrimonio dañado parte y con parte del patrimonio dañado bueno recuperado hemos logrado parte de ese patrimonio invertirlo en los programas sociales en los programas de nueva generación las grandes misiones de nueva generación etcétera etcétera pero el grueso de lo robado estamos tras la pista que nivel que nivel de ignominia que nivel de falsedad que nivel de sinvergüenzura que nivel de maldad que nivel de satanismo esta gente satánica esta gente satánica sin duda alguna que hace un año se dieron los primeros golpes que se recuperó el patrimonio que hemos logrado invertirlo en programas sociales y grandes misiones de nueva generación por Dios chico grandes misiones de nueva generación y que están tras la pista del grueso de los robados del grueso de los robados son cientos y cientos y cientos de millardos y millardos y millardos y millardos de dólares el plan Marshall con el que se reconstruyó Europa toda Europa el plan Marshall después de la segunda guerra mundial en Venezuela han despilfarrado han regalado y se han robado 20 20 plan Marshall 20 plan Marshall con el que se reconstruyó Europa después de la segunda guerra mundial y este mastodonte genocida mal nacido tiene el tupé de hablar de esa manera sobre todo de decir programas sociales y grandes misiones de nueva generación díganme ustedes si esta gente no merece pasar mil millones de vidas en una cárcel una vida no es suficiente ni tampoco eliminarlo físicamente los quiero ver que se pudran en una cárcel y como dije en el programa anterior y lo he dicho también en mis redes sociales ponerles todos los días los discursos las peroratas de horas y horas y horas de Fidel Castro de Chávez y del propio Maduro todos los discursos de Fidel Castro Chávez y Maduro en la historia absolutamente todo se los ponemos cada día que pasen metidos en una cárcel pudriéndose pudriéndose es lo menos que merece toda esta gentuza y los traidores de la supuesta oposición venezolana empezando por el alacrán mayor de Manuel Rosales y obviamente también el eunuco castrado de Capriles que vendió o regaló negoció dos elecciones en menos de un año ya Rosales lo hizo en diciembre del 2006 y lo va a hacer ahora de nuevo porque seguramente terminará siendo el candidato porque eso es lo que quiere Maduro y los cubanos y para cerrar con broche de oro con broche de oro aquí tienen a este mastodonte genocida y que hablándole al pederasta ilegítimo de Biden en inglés dos ilegítimos Maduro y el de Estados Unidos pederasta Joe Biden miren el siguiente mensaje ay yo Juan ay Juan ay yo Juan ay tú Juan en caraqueño si tú quieres yo quiero si tú no quieres yo no quiero punto final qué tristeza no qué tristeza en lo que ha caído Venezuela yo no me canso de utilizar esa frase qué tristeza qué tristeza qué tristeza y qué tristeza y pensar que va a ser reelegido de manera fraudulenta el 28 de julio pensar que no podemos avizorar ninguna salida ni a corto ni mediano plazo no tenemos armas el voto en Venezuela es digamos se vota pero no se elige bueno no solo en Venezuela muchos países también pero estamos aquí obviamente como venezolanos hablando de la situación actual y bueno hay un liderazgo político totalmente corrupto traidor y María Corina que era la que quedaba la última de las de los moicanos como aquella película famosa resulta que eligió la vía incorrecta la estrategia incorrecta porque sabemos que no hay salida electoral y como muy bien yo lo dije desde hace años y en específico desde hace muchos meses con el caso de María Corina no la iban a dejar inscribirse en el CNE bueno hoy es miércoles 17 ya el viernes 20 a la medianoche en dos días y medio se cierra ese capítulo entonces no va a poder ser María Corina no podrá ser Corina Iori obviamente y lo más seguro es que se quede la lacrán mayor Rosales como candidato no tienen otra opción y después que va a ser María Corina va a llamar a la abstención menudo dilema que tiene la dama menudo dilema ya vamos a ver qué pasa de aquí a la medianoche del 20 menos de 72 horas así que bueno miren les iba a colocar un videoclip de mi programa de el lunes sobre lo de Israel y lo dirán pero no creo que lo voy a dejar hasta aquí tienen que ir a mis redes sociales para que vean ese programazo con Alberto Peroz cero silencio geopolítica relaciones internacionales y sobre todo también le dimos duro a lo que es Estados Unidos la situación de Trump empezó ya el primer juicio político de 5 el 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos esperemos que la triquiñuela electoral que le tienen preparada a Donald Trump no la puedan concretar ojalá porque si le vuelven a hacer a Trump la triquiñuela electoral olvídense apaguen la luz no solo Venezuela a Estados Unidos occidente occidente por completo así que no les voy a colocar ese ese videoclip vayan a mis redes sociales se las voy a colocar de nuevo muy importante que me sigan ahí ok el youtube de justicia radical patriota el twitter y el instagram roberto carlos 14 aquí está el canal de telegram periodista roberto carlos olivares ok rezar no es estrategia política pero los milagros si existen así que bueno por lo visto solo un milagro salvará nuestra patria venezuela en este año 2024 porque las circunstancias sociopolíticas culturales económicas militares no están obviamente a favor de nosotros los ciudadanos que creemos en la libertad creemos en digamos la libre empresa creemos también en que el estado no debe inmiscuirse en casi nada entonces las personas que somos despiertos y entendemos cómo se debería llevar un país y una economía sobre todo ya hay ocho millones y medio de venezolanos expatriados muchos exiliados por razones políticas como yo otros por las circunstancias del país diversa índole así que bueno repito se ve muy complicado desde el punto de vista corto y mediano que podamos liberar la patria desde el punto de vista terrenal valga valga perdón valga la redundancia así que nos conectamos con Dios a través del hilo de plata ese ser omnisciente omnipotente omnipresente que nos dio el soplo de vida el creador del universo de todo lo que se ha creado se ha creado se sigue creando y se creará por medio de su hijo yeso a jesucristo le pedimos que intervengan en el año 2024 en venezuela y que se dé un milagro transmutamos todo lo negativo con la llama violeta y te pedimos Dios repito a través de yeso a tu hijo que nos dé un milagro a los venezolanos en este año una segunda independencia una segunda emancipación porque rezar no es estrategia política pero los milagros si existen en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muchas personas les molesta que yo haga eso al final de los programas que lamentable que haya personas tan cerradas y que además de eso haya seres humanos tan oscuros de baja vibración pero bueno ese es el planeta en el que vivimos y estamos en un momento muy crítico como raza la raza humana secuestrada totalmente miren esto Nicolás Maquiavelo de vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos brillante frase Maquiavelo que digamos estampó su doctrina política en ese famoso libro El Príncipe de hecho Maquiavelo está considerado como el padre de las ciencias políticas modernas vivió a finales de los 1400 a comienzos de los 1500 en Florencia de una familia adinerada en lo que hoy en día es Italia por allá en Florencia y me pareció sumamente interesante cerrar el programa de hoy con esta frase de Nicolás Maquiavelo ya saben síganme en mis redes sociales por aquí estamos saliendo los miércoles a las 8 de la noche pero los domingos los domingos salimos a las 6 de la tarde el que quiera publicidad me puede contactar ahí está robertocarlo14gmail.com aquí en factores de poder suscríbanse a la plataforma enciendan campanitas y notificaciones ok bueno yo creo que ya está bien por hoy miércoles 17 de abril del año 2024 mucha luz buena vibra mil bendiciones namaste pendiente de mis redes sociales y pendientes aquí de factores de poder bye bye no 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 Gracias por ver el video.